Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Qué significa estar ausente del cuerpo y presente con el Señor? ¿Fue Jesús con el ladrón al paraíso el Viernes Santo? ¿Claman en realidad las almas de los muertos debajo del altar? El pastor Paul responde a estas y otras preguntas en la serie extraordinaria Textos Difíciles sobre el Estado de los Muertos. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios te damos gracias por el privilegio de encontrarnos una vez más en este lugar con el único objetivo de abrir tu palabra y escuchar la voz de tu santo espíritu hablando a nuestro corazón. Te pedimos Señor que estés con nosotros, que nos des claridad de pensamiento, que nos des comprensión de las grandes cosas de tu santa palabra. Al estudiar este texto sobre los muertos que están parados delante de Dios, pedimos que nos ayudes a comprender qué quieres enseñarnos a través de esto. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tal como mencioné en mi oración, hoy vamos a estudiar un texto que encontramos en Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 12. Es un texto donde se habla de algunos muertos que comparecen ante el gran tribunal de Dios. Y claro, la pregunta inmediata es, ¿cómo puede aparecerse un muerto delante del trono de Dios? Ahora, antes de analizar este texto específico, necesitamos estudiar algunas cosas en cuanto al juicio, lo que dice la Biblia en cuanto al juicio. La mayoría de los cristianos creen que el juicio se realiza cuando Jesús venga en las nubes del cielo, entonces Él va a separar a los buenos de los malos. Pero la Sagrada Escritura tiene un concepto un poco más amplio del juicio. Y por eso vamos a estudiar en primer lugar lo que la Biblia dice en cuanto al juicio de los justos, es decir, el juicio de aquellos que son seguidores del Señor Jesucristo. Y para estudiar esto, queremos comenzar en Apocalipsis, el capítulo 14 y los versículos 6 y 7. Y lo primero que quiero que notemos en este pasaje es que el juicio, según la Biblia, se realiza antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Es decir, que el juicio no se realiza cuando Cristo viene, sino antes de que Jesús venga. Leo de Apocalipsis 14, 6 y 7, el mensaje del primer ángel. Dice, Le vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Lo que quiero que noten aquí es que este primer ángel proclama el evangelio eterno al mundo. Y ese mismo ángel dice, la hora de su juicio ha llegado. No dice, la hora de su juicio llegará algún día. Dice, la hora de su juicio ha llegado. Es decir, que el juicio comienza mientras se está proclamando el evangelio eterno. Es decir, que Jesús no ha venido mientras se está predicando el evangelio eterno. Esto significa que el juicio de los justos se va a realizar antes de que el Señor Jesucristo venga mientras se predica el evangelio. En efecto, el evangelio va a dividir a la raza humana en dos grupos. Va a dividir a los justos de los injustos. Y el juicio se hace antes de que Jesús venga mientras se está predicando el evangelio. Es decir, el juicio se realiza antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, el segundo punto que quiero que notemos es que ese juicio no se realiza en la tierra. Ese juicio se realiza en el cielo. Noten lo que dice en Daniel el capítulo 7 y el versículo 9 y 10 en cuanto a este juicio. Daniel 7 y el versículo 9 y el versículo 10. Quiero que noten que este juicio se hace no en la tierra, sino en el cielo. Dice allí, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Ese es Dios el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Esos son los ángeles. Y Dios el Padre está en el cielo porque oramos Padre nuestro que estás en el cielo. Y luego dice en la última parte del versículo 10. Fíjense entonces que el juicio se realiza en el cielo donde está Dios el Padre y a donde está la hueste angélica. Es decir, hemos visto que el juicio de los justos se realiza antes de la segunda venida. Hemos visto que ese juicio se realiza en el cielo. Ahora queremos preguntar, ¿cuántas personas tienen que comparecer ante ese juicio o ante ese tribunal? Segunda de Corintios 5 y el versículo 10 tiene la respuesta. Segunda de Corintios 5 y el versículo 10. Dice el apóstol San Pablo, porque es necesario que todos nosotros, fíjense que se incluye el mismo porque dice nosotros, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Es decir, durante esta vida en este mundo, sea bueno o sea malo. Es decir, todos los seres humanos van a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. No solamente los vivos, sino también los que murieron en el transcurso de la historia. Todos tienen que comparecer ante el gran tribunal de Cristo. Pero ahora inmediatamente surge una pregunta, que es esta. ¿A dónde están los muertos que han muerto en Cristo en este momento? Bueno, muchas personas creen que los muertos están en el cielo. Si eran justos, si eran seguidores de Jesús, cuando se murieron se fueron al cielo. Pero la Sagrada Escritura nos explica en Juan 5 y el versículo 28 y 29. ¿A dónde están los muertos en este momento? Tantos los muertos justos como los muertos impíos. Dice allí en Juan 5, versículo 28. Y aquí está hablando Jesús. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Fíjense que salen del sepulcro. Saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, este texto deja muy en claro que los impíos que murieron están en el sepulcro. Y que los justos que murieron están en el sepulcro. Y cuando Cristo venga los va a llamar para que salgan del sepulcro. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuándo es que una persona recibe su recompensa? Nuevamente, muchos cristianos hoy en día creen que cuando una persona se muere, si fue buena, si fue justa, el Señor Jesucristo se lo lleva al cielo. En ese caso, la persona fue recompensada en el momento de la muerte. Pero la Sagrada Escritura nos enseña claramente que la gente no recibe su recompensa en el momento de la muerte. Sino en el momento cuando regrese Cristo Jesús en poder y gloria en su segunda venida. Noten lo que dice Mateo el capítulo 16 y el versículo 27. Mateo 16 y el versículo 27. Aquí está hablando Jesús y dice. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuándo es que el Señor Jesucristo va a pagar a cada uno conforme a sus obras? No es en el momento cuando una persona muera. Sino es cuando Cristo venga en poder y gloria con todos sus santos ángeles. Ahora quiero plantear un pequeño problema. Hemos visto que el juicio se realiza en el cielo. Hemos visto que el juicio se realiza antes de la segunda venida de Jesús. Hemos visto que los justos y los impíos están en el sepulcro ahora. Y que los justos recibirán su recompensa cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria. Ahora mi pregunta es esta. Si los impíos y los justos están ahora en el sepulcro. Pero van a ser juzgados antes que Cristo venga. Pero no resucitan sino hasta que Cristo venga. Entonces ¿Cómo pueden ellos comparecer ante el gran tribunal de Cristo antes de que el Señor Jesucristo venga? Es decir ¿Cómo es que los muertos en Cristo pueden ser juzgados antes de la segunda venida en el cielo si están muertos en el sepulcro? ¿Cómo pueden comparecer ante el tribunal de Jesús? La respuesta mis queridos amigos es muy sencilla. Ellos no aparecen allá en el cielo parados delante de Jesús en persona antes de la segunda venida de Jesús. Porque ellos no van a ser llevados allá sino hasta la segunda venida de Jesús. Es decir que ellos no comparecen allá en el tribunal en persona. Sino como vamos a estudiar ellos comparecen ante el tribunal de Cristo a través de los registros de sus vidas. Porque Dios guarda un registro exacto de cada palabra, cada acción, cada pensamiento, cada sentimiento, cada cosa secreta. Dios tiene una biografía completa de cada uno de nosotros en los registros celestiales. Y lo que se examina en el juicio antes que Cristo venga en el cielo. Mientras que los justos y los impíos están en los sepulcros son los registros de su vida. Y entonces cuando Jesús venga Él va a dar la recompensa de acuerdo a lo que se determinó en el juicio en el cielo antes que Él viniera. Pero nosotros queremos estudiar especialmente no el juicio de los justos sino que queremos estudiar especialmente el juicio de los impíos. Y para esto quiero que vayamos a Apocalipsis 6 y el versículo 15 hasta el versículo 17. Y hay varias palabras aquí que voy a recalcar. Apocalipsis 6, 15 al 17. Está describiendo la segunda venida de Jesús. Dice Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Lo que quiero que noten en cuanto a este pasaje es en primer lugar que tenemos un gran trono sobre el cual está sentado Dios. En segundo lugar hay fenómenos en el cielo y en la tierra. Si leen los versículos anteriores van a encontrar que el cielo se enrolla como un libro. Y hay un terremoto poderoso que sacude la tierra. Ahora quiero que vayamos a Apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 11. Aunque este versículo está al final del libro de Apocalipsis está describiendo el mismo evento que Apocalipsis 6, 15 al 17. Porque vamos a encontrar que hay un trono blanco y hay fenómenos en el cielo y en la tierra como leímos en Apocalipsis 6. Dicen Apocalipsis 20 y el versículo 11. Y vi un gran trono blanco. Ven ahí está el trono. Y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Un trono fenómenos en el cielo y en la tierra. Es decir Apocalipsis 6, 15 al 17 está describiendo la segunda venida de Jesús. Y Apocalipsis 20 y el versículo 11 está describiendo el mismo evento. Ahora quiero que leamos el versículo que vamos a estudiar especialmente en nuestro tema. Apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 12. Y quiero que noten que este versículo viene inmediatamente después de lo que leímos hace unos momentos. Inmediatamente después del texto que habla del trono blanco y los fenómenos en el cielo y en la tierra. Es decir esto se realiza inmediatamente después de la segunda venida de Jesús. Dice en Apocalipsis 20, 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Esto es después que Cristo venga según el contexto. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Nuevamente repito que esto se está realizando después de la segunda venida de Jesús sobre el trono blanco. Cuando hay fenómenos en el cielo y en la tierra. Y dice que en este momento Juan vio a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante de Dios. Inmediatamente nos preguntamos cómo puede un muerto pararse delante de Dios si está muerto. Tenemos tres preguntas que queremos hacerle a este versículo de Apocalipsis 20, 12. En primer lugar, ¿cómo puede pararse gente muerta delante de Dios? Segunda pregunta, ¿quiénes son estos muertos que se paran delante de Dios? ¿Son los justos o son los impíos? Y en tercer lugar, ¿cuándo se paran estos muertos delante de Dios? Bueno, les puedo asegurar que estos muertos que se paran delante de Dios no son los justos. Porque como hemos visto, los justos son juzgados en el cielo a través de sus registros antes de la segunda venida de Jesús. Es decir, este juicio no puede referirse a los justos. Porque ya cuando Cristo venga han sido juzgados. Y Él viene a buscarlos, a recompensarlos para llevárselos al cielo. Es decir, que este grupo que se para delante de Dios. Donde habla que los muertos se paran delante de Dios. Tiene que ser no los justos, sino los impíos. Claramente el texto indica que estos muertos se van a parar delante de Dios. Después de la segunda venida del Señor Jesucristo. Específicamente durante el milenio. Ahora yo quiero leerles otro texto que encontramos en Apocalipsis 20 y el versículo 5. Que deja muy en claro que estos muertos que se paran delante de Dios. En realidad no son los justos, sino que son los impíos. Ustedes conocen muy bien que cuando Cristo venga, según el apóstol Pablo. Se va a oír el sonido de la trompeta. El Señor Jesucristo va a dar voz de mando. Los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego serán llevados con Cristo al cielo. Ese es al momento de la segunda venida. Pero la Biblia nos dice que hay otro grupo de muertos que van a resucitar después del milenio. Tienen que ser los impíos. Porque los justos resucitaron a la segunda venida. Según el apóstol San Pablo. Dice en Apocalipsis 20 y el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Ahora inmediatamente nos preguntamos. ¿Cómo es posible que estos muertos se hayan parado delante de Dios? Cuando comenzaron los mil años. Si nos dice aquí que ellos no resucitaron. Sino hasta después de los mil años. Tiene que ser que pararse delante de Dios. Estos muertos no puede referirse a ellos aparecer personalmente allá. Sino que están apareciendo como veremos a través de sus registros. Ahora quiero que notemos que los justos que son resucitados cuando Jesús venga. Y serán llevados al cielo al comienzo de los mil años. En el cielo van a participar en un juicio. En el aspecto de juzgar a los impíos. Que están muertos durante los mil años. Es decir que los que se quedan muertos durante los mil años en la tierra. Van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Durante los mil años. Estando muertos pero no en persona. Sino a través de sus registros. Noten Apocalipsis 20 y el versículo 4. A donde se habla de este juicio milenial. Donde participarán los hijos de Dios. Dice y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Esos son los justos. Es decir se les da la facultad de juzgar. Tiene que ser juzgar a los impíos. Porque antes de la segunda venida se juzgaron a los justos. Y fueron llevados al cielo. Dice y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Por causa del testimonio de Jesús. Y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia. Ni a su imagen. Y que no recibieron la marca en sus frentes. Ni en sus manos. Y ahora escuchen. Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Estos son los que resucitan cuando Cristo venga. Los justos. Van a vivir y a reinar con Cristo mil años. Se les va a dar la facultad de juzgar. A los otros muertos. Que han quedado en la tierra. Que son los impíos. Es decir que los impíos muertos. Van a comparecer ante el tribunal de Cristo. No en persona. Sino a través de sus registros. Noten lo que dice el apóstol San Pablo. En 1 Corintios 6. Y el versículo 1 al 3. Demostrando nuevamente. Que los justos participarán en el juicio. De los impíos. Durante el periodo de los mil años. Dice allí el apóstol San Pablo. Osa alguno de vosotros. Cuando tiene algo contra otro. Ir a juicio delante de los injustos. Y no delante de los santos. O no sabéis que los santos. Escuchen bien. Han de juzgar al mundo. Fíjense que los santos. Van a juzgar al mundo. Se les va a dar la capacidad de juzgar. A los que aceptaron a Jesús. Como salvador. Y resucitaron a la segunda venida. Irán al cielo. Reinarán con Cristo mil años. Y juzgarán a los impíos. Que se quedaron atrás. Muertos. No solamente los justos. Van a juzgar a los impíos. Sino que sigue diciendo. El apóstol San Pablo. Y si el mundo. Ha de ser juzgado por vosotros. Sois indignos. De juzgar cosas muy pequeñas. O no sabéis. Que hemos de juzgar. A los ángeles. Cuanto más. Las cosas de esta vida. Ahora cuando el apóstol San Pablo. Dice que los santos. Van a juzgar a los ángeles. No puede referirse. A los ángeles buenos. Porque ellos no necesitan. Ningún juicio. Ellos son santos. Nunca cayeron en pecado. Así que tiene que estar. Refiriéndose esto. A un juicio. De los ángeles impíos. Durante los mil años. Quiero que tengan. Este concepto. Supremamente claro. Cristo viene. En poder y gloria. En su segunda venida. Los muertos en Cristo. Resucitan. Cristo los lleva al cielo. Por mil años. Los impíos. Quedan en la tierra. Muertos. Durante los mil años. Los muertos. Que están en la tierra. Aparecen en el juicio. A través de sus registros. A través de lo que está escrito. En los libros. En esa forma. Aparecen ellos. Delante de Dios. Durante los mil años. Y los justos. Participarán. En el juicio. De los impíos. Y también. En el juicio. De satanás. Y sus ángeles. Que también. Estarán atados. En la tierra. Durante los mil años. Algunos dirá. Cómo sabe usted. Pastor Bor. Que esto. Es lo que va a pasar. Que cuando dice. Que los muertos. Se paran delante de Dios. No se paran. En persona. Sino que se paran. A través de sus registros. Mis amigos. La respuesta es clara. La Biblia misma. Lo dice. Leamos otra vez. Apocalipsis 20. Y el versículo 12. Dice. Y vi a los muertos. Grandes y pequeños. Delante de Dios. En pie ante Dios. Y los. Ahora escuchen bien. Y los libros. Fueron abiertos. Y otro libro. Fue abierto. Fíjense que hay libros. Y hay libro. A eso vamos. En un momento. Dice. Los libros. Fueron abiertos. Y otro libro. Fue abierto. El cual. Es el libro. De la vida. Y fueron juzgados. Los muertos. Por las cosas. Que estaban escritas. En los libros. Según. Sus obras. Fíjense que los impíos. Son juzgados. Por lo que está escrito. En los libros. Es decir. Ellos no aparecen. Allí. En persona. Sino. Que aparecen allá. A través. De lo que está escrito. En los libros. Y dice la Biblia. Que es abierto. Otro libro. Que es el de la vida. Y vamos a encontrar. Que la razón. Por la cual. Se abre. El libro. De la vida. Es. Ultimadamente. Porque Dios. Cuando. Registra. Sus obras. Impías. Que desempeñaron. Él va a borrar. Sus nombres. Del libro. De la vida. A eso iremos. Dentro de unos momentos. Ahora. Necesitamos entender. Mis queridos amigos. A un poquito. Más ampliamente. Lo que significa. El espíritu. En una de nuestras. Presentaciones anteriores. Hablamos. De lo que significa. La palabra. Espíritu. En hebreo. La palabra. Ruach. Y la palabra. Neshama. Y en el nuevo testamento. La palabra. Neuma. Y nos dimos cuenta. En ese estudio. Que el espíritu. Es. El aliento. O la respiración. Que le da la capacidad. Al cuerpo. De funcionar. Pero ahora. Quiero compartir. Con ustedes. Un significado. Más amplio. De la palabra. Espíritu. En realidad. Vamos a encontrar. Que la palabra. Espíritu. Se refiere. No solamente. Al aliento. O la respiración. Que la gente. Recibe. Sino. Que se refiere. También. Al carácter. O la identidad. Personal. Que el individuo. Forma. Durante el curso. De su vida. Es decir. Que cuando una persona. Vive. 60. 70. 80 años. A través de ese periodo. Ese individuo. Forma. Una identidad. Personal. Una individualidad. O. Es decir. Forma. Su propia. Personalidad. Y entonces. Lo que hace Dios. Es guardar. En el cielo. Y esto. Lo vamos a notar. En unos momentos. Guarda. En el cielo. Un registro. Exacto. De la identidad. Personal. De ese. Individuo. Y lo que va a suceder. Es cuando el Señor. Jesucristo. Venga. En poder y gloria. No solamente le va a devolver. A esa persona. El aliento. De vida. O la capacidad. De respirar. Sino que el Señor. Jesucristo. Le va a devolver. A esa persona. El aliento. O la fuerza vital. Pero también. Le va a devolver. El registro. De su vida. Que formó. Durante. El periodo. Que transitó. Aquí. Sobre. El planeta. Tierra. Ahora. Yo quisiera. Leer. De. Varios textos. Que encontramos. En la sagrada escritura. Lo que dicen. En cuanto. A los libros. Y lo que dicen. En cuanto al libro. En primer lugar. Quiero leerles. Un texto. Que habla. Del libro. Quiero que tengan en claro. Lo que está. En el libro. Y luego voy a leer. Otro texto más. Apocalipsis 3. 5. Pero noten lo que dice. Filipenses 4. Y el versículo 3. Asimismo. Te ruego. También a ti. Compañero fiel. Que ayudes. A estas. Que combatieron. Juntamente. Conmigo. En el evangelio. Con Clemente. También. Y los demás. Más colaboradores. Míos. Cuyos nombres. Están. En el libro. De la vida. El apóstol Pablo. Aquí habla. De sus colaboradores. Y menciona. Inclusive. A uno. Por nombre. Clemente. Y dice. Que sus nombres. Están escritos. En el libro. De la vida. Porque recibieron. A Jesús. Como salvador. Es decir. Lo que contiene. El libro. En singular. Son. Nombres. De los que recibieron. A Jesús. Apocalipsis 3. Y el versículo 5. Nos dice. También. Que lo que contiene. El libro. De la vida. Son nombres. Dice. El que venciere. Será vestido. De vestiduras blancas. Y no. Borraré. Escuchen. Que Dios. Puede borrar. El nombre. Y no. Borraré. Su nombre. Del libro. De la vida. Y confesaré. Su nombre. Delante de mi padre. Y delante de sus ángeles. Entonces. Quiero que noten. Que lo que contiene. El libro. Es. El nombre. De los que profesaron. Al Señor Jesucristo. Hemos visto. Que lo que contienen. Los libros. Son las obras. O el registro. De la vida. De la persona. Y lo que va a suceder. Durante los mil años. Se van a abrir los libros. Y el pueblo de Dios. Los que se salvaron. Van a examinar. Los registros. De los impíos. Que se quedaron muertos. En la tierra. En ese sentido. Los impíos. Comparecen. Ante el tribunal de Cristo. A través de sus registros. Y cuando se den cuenta. Que estas personas. Profesaron. El nombre de Jesús. Muchas de ellas. Y otros. Nunca aceptaron a Jesús. La Biblia nos dice. Que aquellos. Que profesaron. El nombre de Cristo. Pero que en realidad. No lo recibieron. Como salvador. Y no vivieron. En armonía. Con su voluntad. En demostración. De su alianza. Al Señor Jesucristo. Sus nombres. Serán borrados. Del libro. De la vida. Ahora. Quiero hablarles. Un poco más detenidamente. De lo que significa. El espíritu. Esto es muy importante. El espíritu. Como les he mencionado. No es. Solamente. La respiración. Si se usa. Si. En el antiguo. Y el nuevo testamento. Pero tiene. Un significado. Más amplio. El espíritu. En realidad. Es el. Cúmulo total. Del registro. De la vida. Mientras. Transitó. Sobre esta tierra. Es decir. El espíritu. Se compone. De las acciones. De los pensamientos. De los sentimientos. De las cosas secretas. Que la persona pensó. Que la persona desempeñó. Es decir. El espíritu. Es la biografía. Completa. De la persona. No significa. Que eso. Vive. O que eso. Puede cantar. O que está consciente. En la presencia de Dios. Es sencillamente. Un registro. Que Dios. Guarda. Allá. Y vamos a encontrar. Que cuando Cristo. Venga. El Señor. Jesucristo. Le va a devolver. A la gente. No solamente. El aliento. Para respirar. Sino que va a formar. Un cuerpo. Inmortal. E incorruptible. Y le va a devolver. A esa persona. Lo que fue. Durante su vida. Le va a devolver. Su individualidad. O su personalidad. Que Dios. Ha guardado. En forma escrita. En los libros. Celestiales. Quiero que notemos. Algunos textos. Que hablan. De el espíritu. En este sentido. Más amplio. Lucas 8. Y el versículo 55. Este texto. Y su contexto. Hablan de una pequeña niña. Que murió. Y los padres. Estaban llorando. Y habían. Familiares. Y amigos. Que también. Estaban lamentándose. Y la Biblia. Nos dice. Que el Señor. Jesucristo. Entró. Y la resucitó. Y quiero leer. Específicamente. El versículo 55. Porque tiene que ver. Con lo que estamos hablando. Dice allí. Hablando de la niña. Entonces. Su espíritu. Volvió. ¿Captaron eso? No dice. Volvió el espíritu. Dice. Su espíritu. Volvió. E inmediatamente. Se levantó. Y él mandó. Que se le diese. De comer. Yo pregunto. ¿Creen ustedes. Que esta pequeña niña. Reconocía a sus padres. ¿Creen? ¿Creen que se acordaba. De sus familiares. Y de sus amigos. Y de los eventos. De su vida. Claro que sí. Es decir. Lo que se le devolvió. A la niña. No solamente fue. La capacidad. De respirar. Sino que se le devolvió. Su individualidad. Su registro personal. Que se usa. La palabra espíritu. En este contexto. Se le devolvió. ¿Quién era ella? Junto. Con la respiración. Notemos otro texto. Hablando del martirio. De Esteban. Hechos 7. Y el versículo 59. Y 60. Habla del martirio. De este gran hombre. Dice en el versículo 59. Y apedreaban a Esteban. Mientras él. Invocaba. Y decía. Señor Jesús. Recibe. Mi espíritu. Lo que está diciendo Esteban. No es. Mira. Recibe mi respiración. Porque en realidad. Vimos que la respiración. De los seres humanos. Y la respiración. De los animales. Es una misma respiración. La capacidad. La fuerza vital. En la misma. Pero cuando una persona. Fuera forma. Su propia individualidad. O su propia identidad personal. Que le será devuelta. En el momento. De la resurrección. Así que. Esteban dice. Señor Jesús. Recibe. Mi espíritu. Es decir. Mi espíritu. Significa. Mi individualidad. Mi personalidad. Esteban está diciendo. Guarda mi espíritu. Guarda mi registro. Porque cuando me resucites. De los muertos. Me vas a devolver el aliento. Y me vas a devolver también. Quien fui yo. Durante mi vida. Sigue diciendo. Y puesto de rodillas. Clamó a gran voz. Señor. No les tomes en cuenta. Este pecado. Y habiendo dicho esto. Durmió. El tercer ejemplo. Que quiero dar. Lo encontramos en Lucas 23. Y el versículo 46. Hablando de la muerte de Jesús. Dice. Entonces Jesús. Clamando a gran voz. Dijo. Padre. Y ahora escuchen bien. Padre. En tus manos. Encomiendo. Mi espíritu. Noten que no dice. En ninguno de estos textos. El espíritu. Dice. En tus manos. Encomiendo. Mi espíritu. Jesús está diciendo. Encomiendo. Mi existencia. Quien soy yo. Mi identidad personal. Mi individualidad. Mi personalidad. El registro de mi vida. Es lo que yo quiero. Que tú guardes. En tus manos. Encomiendo. Mi espíritu. Y habiendo dicho esto. Expiro. Yo quiero preguntarles. Cuando el Señor Jesucristo. Resucitó de los muertos. El tercer día. Quien resucitó. Era el mismo Jesús. Que había hecho milagros. Y que había caminado. Con los discípulos. Y había enseñado. Grandes cosas. Ustedes creen. Que Jesús. Se acordaba. De sus discípulos. Y se acordaba. De los eventos. De su vida. Lógicamente. Que sí. Es decir. Lo que se le devolvió. A Jesús. En el momento. De la resurrección. No fue solamente. La capacidad. De respirar. Sino. Que se le devolvió. La identidad personal. La individualidad. El registro. De su vida. Que su padre. Había guardado. En forma escrita. En los registros celestiales. Este fenómeno. Es muy interesante. Notar. Como el apóstol Pablo. Lo captó. Queremos. Comparar. Dos. Despedidas. Del apóstol Pablo. En dos diferentes epístolas. Y quiero que noten. La diferencia. Entre una epístola. Primera de Tesalonicenses. Y la epístola. De los gálatas. Primero. Primera de Tesalonicenses. Cinco. Y el versículo veintiocho. Escuchen con cuidado. La gracia. De nuestro Señor. Jesucristo. Sea. Con. Vosotros. Amén. En primera de Tesalonicenses. Dice. La gracia. Del Señor. Jesucristo. Este. Con. Vosotros. Pero noten. Gálatas. Seis. Y el versículo dieciocho. Hermanos. La gracia. De nuestro Señor. Jesucristo. Sea. Con vuestro espíritu. Amén. Es decir. Vuestro espíritu. Son ellos. El espíritu. Es. Quienes. Quien fueron ellos. Durante. El transcurso. De su vida. Ahora. Quiero decirles. Que fuera de la Biblia. Solamente. He encontrado. Una. Autora. Que ha. Captado. Claramente. Lo que estoy compartiendo. Con ustedes. En este tema. La idea. De que el espíritu. Es la respiración. Como no. Pero es la respiración. Junto. Con el registro. De la vida. Que recibe la persona. En el momento. De la resurrección. Esta cita. Escrita. Por Elena G. De White. Se haya registrado. En el comentario. Bíblico. Adventista. Tomo 6. Página. 1092. Y 1093. Fíjense. Que profundo. Esto. Dice la autora. Nuestra identidad. Personal. Quedará. Preservada. En la resurrección. Que se preserva. En la resurrección. Dice ella. Nuestra. Identidad. Personal. Quedará. Preservada. En la resurrección. Aunque no sean. Las mismas. Partículas. De material. Ni. La sustancia. Material. Que fue. A la tumba. Las maravillosas. Obras. De Dios. Son. Un misterio. Para el hombre. Y ahora. Escuchen. Lo que dice. El espíritu. El carácter. Del hombre. Vuelve. A Dios. Para ser. Preservado. Allí. Así que. Cuando la Biblia. Dice. Que el espíritu. Vuelve. A Dios. Quien lo dio. No significa. Solamente. La respiración. Sino. Que significa. Que. A medida. Que nosotros. Vivimos. El registro. De nuestra vida. Está regresando. A Dios. Y cuando morimos. Se acaba. El registro. Y Dios. Pone. Al final. Del libro. El fin. Y cierra. El libro. Hasta. El momento. De la resurrección. Es decir. Ella dice. El espíritu. El carácter. Del hombre. Y el carácter. Es lo que somos. Nosotros. Nuestros pensamientos. Nuestros sentimientos. Nuestras acciones. Nuestras emociones. Nuestras cosas secretas. El carácter. En lo que nosotros. Somos. Sigue diciendo. En la resurrección. Cada hombre. Tendrá su propio carácter. A su debido tiempo. Dios. Llamará a los muertos. Dándoles. De nuevo. El aliento de vida. Y ordenando. A los huesos secos. Que vivan. Saldrá. La misma forma. Pero estará libre. De enfermedades. Y de todo defecto. Vive. Otra vez. Con los mismos. Rasgos. Individuales. De modo. Que el amigo. Reconocerá. Al amigo. No hay una ley. De Dios. En la naturaleza. Que muestre. Que Dios. Devolverá. Las mismas. Idénticas. Partículas. De materia. Que componen. El cuerpo. Antes de la muerte. Dios. Dará. A los justos. Muertos. Un cuerpo. Que sea. Del agrado. De él. Fíjense. Que interesante. Que esta autora. Es la única. Que yo he encontrado. Que captó. Este punto. Fuera. De lo que enseña. La sagrada escritura. Este punto. De que. En realidad. El espíritu. Si es la respiración. La fuerza vital. Pero una vez. Que una persona vive. Y escribe. Su historia personal. Dios guarda. Eso en el cielo. Para que en la resurrección. Le devuelva. Lo que la persona. Fue en vida. Y la fuerza vital. Para continuar viviendo. Es decir. Que cuando yo resucite. Si llegase a morir. Antes que Jesús venga. Yo voy a resucitar. Este bambor. Y yo voy a reconocer. A mis amigos. Y voy a reconocer. A mis familiares. Porque Dios. Me va a devolver. ¿Quién fui yo? Junto con la respiración. La misma autora. Tiene algo muy interesante. Que decir. En cuanto a los impíos. Que van a resucitar. Después de los mil años. Escuchen esto. Esto es profundo. Conflicto de los siglos. Página 722. Hablando de los que están fuera de la ciudad. Declara. Allí hay reyes y generales. Que conquistaron naciones. Hombres valientes. Que nunca perdieron una batalla. Guerreros soberbios y ambiciosos. Cuya venida hacía temblar reinos. Ahora escuchen. La muerte no los cambió. Al salir de la tumba. Escuchen. Al salir de la tumba. Reasumen. El curso. De sus pensamientos. En el punto mismo. En que lo dejaran. Se levantan. Se levantan animados. Por el mismo. Deseo de conquista. Que los dominaba. Cuando cayeron. Ahora fíjense. Que interesante. Que dice. Al salir de la tumba. Reasumen el curso. De sus pensamientos. En el punto mismo. En que lo dejaran. En realidad. Esta es una traducción. Al español. La autora. Escribió. Originalmente. En inglés. Y en inglés. En realidad. No dice. Al salir de la tumba. Reasumen. El curso. De sus pensamientos. En el punto mismo. En que lo dejaran. Sino que dice. Al salir de la tumba. La corriente. De sus pensamientos. Porque. El sistema nervioso. Funciona. A base. De corriente. Eléctrica. Dice. La corriente. De sus pensamientos. Comienza. Precisamente. En el mismo lugar. A donde cesaron. Y por qué razón. Porque cuando. Dios. Resucite a los impíos. No solo les va a devolver. La respiración. Sino que les va a devolver. La identidad personal. Que estaba. Que estaba. Registrada. En los libros celestiales. Sin faltar. Un solo. Detalle. Permítame. Darles un ejemplo. Para que podamos entender. Un poco mejor. Supongamos. Que ustedes. Se compran. Una cámara de video. Y un día. Tienen. Una salida familiar. Un paseo. Con la familia. Se lleva. La cámara de video. Y allí. Filman a los niños. Jugando. En el río. Y filman. Mientras estamos. Están comiendo. Y a todos. Todos los eventos. Donde está gozando. La familia. En esta salida. Ahora. Supongamos. Que esa cámara de video. Ustedes la guardan. Y esa cámara de video. Pasa cinco años. Guardada. En el mismo lugar. A donde cesó. De grabarse. Esa actividad familiar. Cinco años más tarde. La persona se acuerda. De que tiene la cámara de video. La saca. Y entonces. Empieza. A filmar de nuevo. Yo pregunto. La cámara de video. Comienza. A grabar. A donde dejó de grabar. Claro que sí. En el periodo. Interino. Han pasado cinco años. Pero. En el video. Es como si no hubiera pasado nada. Porque. Un evento. Cesa. Y luego. Inmediatamente. Comienza. El siguiente. Evento. Asimismo. Sucede. Con. Los impíos. Cuando resuciten. Ellos murieron. Cesó. El video. Y entonces. Después del milenio. Cuando Dios. Los resucite. Van a comenzar. De nuevo. A donde dejaron. Cuando se murieron. Han pasado mil años. Entre un evento. Y el otro. Pero no aparece. En el video. Porque la biblia. Dice. Que han estado. Inconscientes. No han alabado a Dios. No han sabido nada. Porque la biblia dice. Que los muertos. Nada. Sabe. Ahora. Hay un. Un pasaje. Muy interesante. Que. Quiero analizar. Antes de terminar. Nuestro tema. Y este pasaje. Se encuentra. En hebreos 12. Y el versículo 22. Al 24. Hebreos 12. 22. Al 24. Donde se usa. La expresión. Los espíritus. De los justos. Hechos perfectos. Y muchos. Usan este texto. Para decir. Ah. Nosotros. Nos hemos acercado. Allá. A los espíritus. De los justos. Hechos perfectos. Y hablan de los espíritus. Como si fueran. Unos fantasmas. Desencarnados. O un alma. Que salió del cuerpo. Para estar ahí. En el cielo. Con el Señor. Quiero leer el pasaje. Y luego. A la luz. De lo que hemos estudiado. Quiero explicarles. Lo que el pasaje. Realmente significa. Hebreos 12. Y el versículo. 22 al 24. El apóstol Pablo. Dice. A los fieles. De los hebreos. A quienes. Les está. Les está escribiendo. Sino que. Os habéis. Acercado. Al monte. De Sion. A la ciudad. Del Dios vivo. No han llegado. Allá. Todavía. Pero. Se han acercado. Dice. A la ciudad. Del Dios vivo. Jerusalén. La celestial. A la compañía. De muchos. Millares. De ángeles. A la congregación. De los primogénitos. Que están. Inscritos. En los cielos. A Dios. El juez. De todos. Y ahora. Escuchen bien. A los espíritus. De los justos. Hechos. Perfectos. A Jesús. El mediador. Del nuevo pacto. Y a la sangre. Rociada. Que habla mejor. Que la de Abel. Quienes son. Estos espíritus. De los justos. Hechos. Perfectos. Que significa eso. Hechos. Perfectos. Yo les voy a demostrar. Ahora. Bíblicamente. Que estos. Individuos. Estos espíritus. De los justos. Hechos. Perfectos. Se refiere. A todos los que vivieron. En el antiguo testamento. Antes que Jesús. Viniera a morir. En la cruz del calvario. Para pagar legalmente. Por el pecado. Noten hebreos. Once. Y el versículo. Treinta y nueve. Y cuarenta. Hebreos. Once. Y el versículo. Treinta y nueve. Y cuarenta. Hablando de los héroes. Del antiguo testamento. Después de mencionar los nombres. Empezando. Desde Abel. Hasta los días de Jesús. Todos los grandes héroes. De la fe. Dice. Y todos estos. Aunque alcanzaron. Buen testimonio. Mediante la fe. No recibieron. Lo prometido. Es decir. La promesa del Mesías. No vino en el día. En los días de ellos. Dice. Proveyendo Dios. Alguna cosa mejor. Para nosotros. Mejor que la que tuvieron ellos. Para que. No. Fuesen. Ahora escuchen bien. Para que no fuesen. Ellos. Perfeccionados. Aparte. De nosotros. Es decir. Que esa gente. No podía ser. Perfeccionada. Aparte. De. Los que vivían. En los días de Pablo. Después de la muerte de Cristo. Ahora necesitamos entender. Que aquí no está hablando. De perfección moral. Ni tampoco. Está hablando aquí. De que una persona. Debe ganar la victoria. Sobre el pecado. La Biblia. En otras partes. Habla de eso. Lo que quiere decir aquí. Cuando dice. Que ellos no fueron. Perfeccionados. Aparte de nosotros. Nosotros no perfeccionamos. A nadie. Es que. Que los que vivían. En los días del apóstol. San Pablo. Estaban viviendo. En el tiempo. Del cumplimiento. De la promesa. Cristo había muerto. En la cruz. Legalmente. No solamente. Había salvado. A las personas. Que vivían. En los días del apóstol Pablo. Sino que también. Pagó legalmente. Por su muerte en la cruz. Por los pecados. De todos aquellos. Que habían muerto. En el antiguo testamento. Perfeccionó. Sus espíritus. Por así decirlo. Pudo. Ahora. Limpiar. Sus registros. En el cielo. Poner. Legalmente. Al lado. De todos sus pecados. En su registro personal. Perdonado. Porque ellos. Habían recibido. A base. Del sistema ceremonial. Del antiguo testamento. A Cristo. Por fe. En la promesa. De su muerte. En la cruz. Es decir. Que esos espíritus. No eran. Espíritus desencarnados. O fantasmas. O un alma. Que había salido del cuerpo. Que andaban por allí. Andando. Hasta que Cristo viniera. No. Los espíritus. De los justos. Hechos perfectos. Sencillamente. Significa. Aquellas personas. Que. Sus registros. No tenían. El perdón. Legal. Del pecado. Porque Jesús. Todavía. No había muerto. Legalmente. Para pagar. Por esos pecados. En la cruz. Pero cuando Jesús. Murió. Todos esos pecados. Que estaban. En los registros. Ahora se podía decir. Están legalmente. Perdonados. Porque el sacrificio. Ha sido ofrecido. Algunos dirán. Será correcta. Esta interpretación. Del pastor Bor. Vamos a leer. Algunos otros. Textos de hebreos. Que hablan. Sobre este asunto. De perfeccionar. Hebreos. El capítulo 7. Y el versículo 19. Está hablando. Del sistema. De ceremonias. Y sacrificios. Del antiguo testamento. Dice allí. Escuchen bien. Porque. O pues. Nada. Perfeccionó. La ley. Y está hablando. Aquí no. De los 10 mandamientos. Está hablando. De la ley. Ceremonial. De la ley. De sacrificios. Dice. La ley. No perfeccionó. Porque. En realidad. La sangre. De toros. Y de machos. Cabrías. No podía. Legalmente. Quitar el pecado. Dice. Porque la ley. Nada. Perfeccionó. Y de la introducción. De una mejor. Esperanza. Por la cual. Nos acercamos a Dios. Es decir. Pablo está diciendo. Ahora tenemos. Una mejor esperanza. Que la que tenía. A los que vivieron. Bajo la ley. Porque bajo la ley. La ley. No perfeccionaba. A nadie. Es decir. La ley ceremonial. De sacrificios. No perdonaba. Legalmente. El pecado. Dice. Pero nosotros. Tenemos ahora. Algo mejor. Porque si. Nuestros registros. Tienen perdón. Legalmente. Porque Cristo. Ha muerto. En la cruz. Noten hebreos. El capítulo 10. Y el versículo 1. La misma idea. Porque la ley. Hablando nuevamente. De la ley. De ceremonias y ritos. No está hablando. De los diez mandamientos. En el contexto. Porque la ley. Teniendo la sombra. De los bienes venideros. Fíjense que lo que tenía. Era una sombra. De lo que iba a venir. No la imagen misma. De las cosas. Nunca puede. Esa ley ceremonial. De sacrificios. Dice. Nunca puede. Por los mismos. Sacrificios. Que se ofrecen. Continuamente. Cada año. A ser perfectos. A los que se acercan. Es decir. Que esa ley. Ceremonial. No podía. En realidad. Legalmente. Perdonar el pecado. Porque la sangre. De toros. Y machos. Cabríos. No puede. Perdonar el pecado. Es decir. Que los espíritus. De los justos. Hechos perfectos. Fueron hechos perfectos. Cuando Jesús murió en la cruz. Es decir. En los registros. Donde aparecían. Todos sus pecados. En los libros. Ahora se podía escribir allí. Legalmente perdonado. Porque Cristo. Ha muerto. En la cruz. Del calvario. Noten hebreos. Diez. Y el versículo catorce. Porque con una sola ofrenda. Hizo perfectos. Para siempre. A los santificados. Fíjense. Que fue la muerte de Jesús. Su ofrenda en sacrificio. Lo que trajo. La perfección. En el registro. De aquellos. Que habían recibido a Jesús. Por fe. En el periodo. Del antiguo testamento. Ahora permítame. Ilustrar. Un poco mejor. Lo que quiero decir. Posiblemente. Muchos de los que están. Viendo este programa. Saben usar una computadora. Es una gran ilustración. Que Dios ha dado. Para que podamos entender. Este tema. Ustedes saben. Que una computadora. Tiene. O está compuesto. Mejor dicho. De materia. Es un objeto material. Y la computadora. Tiene también. Un cerebro. Pero para que la computadora. Pueda funcionar. Es necesario. Que esa computadora. Se enchufe. A una fuente eléctrica. Es decir. Que. El objeto material. Más el cerebro. Que desempeña. Todas las operaciones. Enchufado en la pared. Permite que esa computadora. Funcione. Ahora. Fíjense. Que si ustedes compran. Una computadora hoy. En un año. Esa no es la misma computadora. Porque esa computadora. Ha tomado. La identidad. Que usted le ha metido. A la computadora. A través de. De software. A través de. Lo que ha. Escrito. Allí. A través de. Todo lo que usted ha metido. Del internet. Etcétera. Ahí en la computadora. Su computadora. Ha llegado a ser. Su computadora. Computadora personal. Es decir. Ha tomado. Una identidad. Diferente. Que la de cualquier. Otra computadora. Pero ahora. Supongamos. Que en algún momento. Ustedes están en el trabajo. Y se realiza un gran terremoto. Y gracias a Dios. Nadie muere. Pero se cae el techo de la casa. Y. El techo cae encima de la computadora. Y revienta la computadora. La desenchufa. Y la computadora queda completamente desintegrada. El cerebro se desintegró. La computadora se desintegró. Se desenchufó. Ya no puede funcionar. Es decir. Todo se desintegró. Yo pregunto. ¿Sería eso una calamidad? Claro que sí. Sería terrible. Porque imagínese. Toda la información. Que ustedes metieron. En esa computadora. Y en un instante. Toda esa información. Se perdió. Por eso. La gente inteligente. Lo que hace. Es guardar los registros. De la computadora. En un CD. Es decir. Que ellos pueden tomar. Todo lo que está en la computadora. Y pueden guardar. La identidad personal. Entre comillas. De la computadora. En discos. Porque ellos saben. Que algún día. La computadora. Puede desintegrarse. La computadora. Se puede dañar. Y posiblemente. Pierdan todo. Y por lo tanto. Lo que hace. La gente inteligente. Es cuando. Cada día. Termina. Ellos van registrando. Lo que está en la computadora. En un disco. O en un CD. Ahora yo pregunto. Si. Esa persona. Cuya computadora. Se desintegró. Se destruyó. Va al almacén. Y compra. Otra computadora. Aún más poderosa. O potente. Con más memoria. Que la primera computadora. Yo pregunto. Puede tomar. Ese individuo. La información. Que está en el disco. Y puede meter. Esa información. Del disco. A la computadora. Nueva. Que compró. De tal manera. Que la nueva computadora. Tenga la misma identidad. Que tenía la primera computadora. Que se desintegró. Claro que sí. Esta es una ilustración. Casi perfecta. Mis queridos amigos y hermanos. De lo que hemos estado trazando. En nuestro estudio de esta noche. En realidad. Nuestro cuerpo. Es. Compuesto de materia. Es un cuerpo material. Y tenemos un cerebro. Que maneja. Todas las operaciones. Del cuerpo. Además de eso. A medida que vamos viviendo. Vamos metiendo información. A través de lo que leemos. A través de lo que vemos. A través de lo que oímos. A través de los que tocamos. A través de lo que olemos. A través de lo que sentimos. Es decir. Vamos desarrollando. Nuestra propia. Identidad personal. Y sabe lo que va haciendo Dios. Cada día. Cada día. O cada instante. Mejor dicho. Dios va guardando. En discos celestiales. Un registro. De lo que nosotros. Hemos sido en nuestra vida. Porque Él sabe. Que algún día. Si Jesús no viene pronto. Si viene. No viene durante. El periodo de nuestra vida. Nosotros vamos a morir. Y nos vamos a desintegrar. Es decir. Este cuerpo material. Con su cerebro. Se va a desintegrar. Y nos vamos a desenchufar. Y no vamos a tener aliento de vida. Y por lo tanto. Dios dice. Pero yo algún día. Voy a resucitar a esta persona. Así que lo que yo voy a hacer. Es guardar. En discos. Por así decirlo. Toda la memoria. De lo que esta persona fue en vida. De tal manera. Que cuando venga el momento. De la resurrección. Yo le voy a dar un cuerpo nuevo. Un cuerpo mucho más poderoso. Una mente prodigiosa. Y entonces voy a tomar. La individualidad. Que tenía la primera computadora. O que tenía. Durante su vida terrenal. Y voy a tomar eso. Y lo voy a meter. En ese cuerpo glorificado. Ese cuerpo incorruptible. Inmortal. De tal manera. Que el individuo tendrá. Su propia individualidad. Y personalidad. Ahora yo quiero decirles. Que hay una buena nueva. En cuanto a esto. Alguna gente dice. A mí no me gusta esa idea. Porque imagínense. Yo tengo muchas cosas. En los registros. Que yo no quiero. Que Dios me devuelva. Yo también tengo. En mi vida. Muchas cosas. Que no me gustaría. Que Dios me devuelva. Pero aquí está. La buena nueva. En el juicio. Antes de la segunda venida. De Jesús. Cuando se examine. Nuestro caso. Todos los pecados. Que por la gracia de Dios. Hemos confesado. Nos hemos arrepentido. Esos pecados. Que por el poder del Señor. Hemos vencido. En nuestra vida. Cada pecado. Que aparece en el registro. Dios va a escribir. Al lado de ese pecado. Perdonado. Y va a borrar. Esos pecados. Del registro. De tal manera. Que cuando venga. En poder y gloria. Me va a devolver. Mi identidad personal. Menos todos. Esos pecados. Que yo he cometido. Durante el transcurso. De mi vida. Es decir. Que lo que Dios quiere. Es que nosotros. Ahora. Le entreguemos. Nuestra vida a Jesús. Que nos arrepintamos. Del pecado. Que confesamos. Confesemos. Nuestro pecado. Y él va a escribir. Al lado de esos pecados. Perdonado. Y cuando nuestros registros. Aparezcan. En el santuario. Cuando se examine. Nuestro caso. Jesús va a decir. Todos estos pecados. Que están escritos aquí. También está. Al lado del pecado. Perdonado. Por mi sangre. Este es un espíritu. Por así decirlo. Que ha sido perfeccionado. Por mi sangre. Así que borremos. Esos pecados. De los registros. Y cuando Jesús. Venga en poder y gloria. Si yo llegase a morir. Antes que él venga. Me va a devolver. Mi identidad personal. Menos. Todos esos pecados. Mis queridos amigos. Ojalá. Que aceptes. A Cristo Jesús. Como tu salvador personal. Esos pecados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.